El gobierno de Donald Trump está creando nuevas barreras para emigrar legalmente a Estados Unidos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos publicó una nueva norma en la que se establece que aquellos inmigrantes legales que puedan convertirse en una carga pública no podrán obtener una visa, ni la residencia permanente, ni la ciudadanía estadounidense. La regulación se basa en la idea de que los extranjeros que quieran residir en Estados Unidos deben ser capaces de mantenerse por sí mismos y que las ayudas del Estado deben reservarse a los nacionales del país. Salimos a las calles a preguntarle a nuestra gente qué opina al respecto. El hispano produce dinero y trabaja, hace los trabajos más pesados, está perdiendo mucho dinero con el hispano. Y entonces inteligentemente tiene que darle permisos para que trabaje y pague impuestos y va para arriba la economía. Yo me imagino que tendrán que legislar, todo es basado en la ley. Recordemos que Estados Unidos es galante de los derechos humanos que están contemplados en la Convención de Ginebra. Entonces por ende pues es un país, solamente Dios que es el que define, que nos coloque buenas leyes para que un presidente pueda legislar. Pero no olvidemos que todo va de acuerdo a las ordenanzas del Estado. Con las leyes y si está dentro de la constitución del país, pues él tiene derecho a hacer ese tipo de reclamación. Si no, pues seguirá dando votos de una esquina a otra, como a veces sucede, ¿no? Los jueces de pronto le hacen recordar que la constitución está ahí, es para cumplirla. No importa quién sea, si el presidente o un senador, etcétera. No, pues que está mal. ¿Cómo que le va a renegar la residencia a los que van a nacer aquí? Está muy mal. Tiene que dárselas. Tenemos también nosotros, pagamos impuestos. Si no que se vaya a México también a ver. Desde que entró ese presidente, estamos muy hasta asustados de andar en la calle. Pues bien, lamentablemente es terrible lo que el señor está haciendo o trata de hacer. Le recuerdo al señor que este país lo hicieron los inmigrantes, ¿me entiendes? Desde cuando Estados Unidos se empezó a independizar, fue que los inmigrantes lo hicieron grande. Lo hicimos una nación, una potencia. Incluso sus familiares de él son inmigrantes, ¿me entiendes? Yo me recuerdo una situación de, a mí me dijo un gringo de aquí, me dijo, ¿tú qué haces en mi país? Tú eres un inmigrante. Le digo, no, te equivocas. Necesitas leer un poco más la historia de tu país y te vas a dar cuenta quién aquí es el inmigrante, si tú o yo. La verdad, le digo, yo no soy ningún inmigrante. Tu país a mí me robó tierras y me llamas inmigrante cuando el inmigrante eres tú. No, y si yo me voy, tú no vas a hacer lo que yo hago. Tendrán que venir dos o tres para que puedan hacer mi trabajo. Y demostrado está. En todo tipo de área que trabajen, está demostrado, la verdad. Yo no le vengo a quitar nada a nadie, ni tampoco soy un terrorista, ni soy un asesino, ni soy un violador. Vengo a trabajar. ¿Por qué? Porque lo que me niegan en mi país, aquí lo encuentro. Y no vengo a robarle a nadie, ni tampoco vengo a causarle problemas a nadie.